Hoy os presentaré el videojuego fighting edition que como bien sabéis hice el unboxing en el vídeo de agradecimiento por los 100 suscriptores y he decidido hoy pues jugar para que lo veáis este primer capítulo pues os voy a subir las introducciones del Tekken 6, Soul Calibur 5 y el Tekken Dark Tournament 2 para que veáis un poquito la dinámica de estos juegos. Como bien sabéis es un juego de lucha pero son un poco antiguos y a lo mejor alguno de ellos no los conocéis. Así que nada vamos con el Tekken 6. Espero que os guste chicos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este juego se da personalmente del año 2008-2009. Y como veis ahí abajo ponéis el tar crédito, que como antes existían máquinas recreativas y activos de los juegos, ahora los aipers no son tan habituales, pues este juego estaba para jugar en estos salones. Y tú echabas el dinero y podías jugar, pero para que veáis como han ido avanzando el mundo de los videojuegos. Ah, para ser del año 2008-2009 como os he dicho tiene unos gráficos espectaculares. Muy bien chicos, este es el Tekken 6 y ahora voy a subir para que veáis un poquito del Sol Calibur 5. ¡Suscríbete al canal! Pues hasta aquí la presentación de este Sol Calibur 5, para mí es espectacular. A lo mejor un poco menos conocida que todas las hagan Tekken, pero no tiene nada que envidiar. Así que vamos con la tercera y última parte, con el Tekken Turmen 2 del Tekken Tag Turmen 2. Así que espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis este último videojuego es un poco más reciente que el anterior Tekken 6 y se nota en los gráficos Por lo dicho chicos, ha sido un placer, espero que os haya gustado Y el siguiente gameplay que suba, pues ya será un gameplay en sí para jugar y probarlos Venga chicos, suscribiros a mi canal si os ha gustado, darle al like y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!